ese es un contacto modus peo la nueva línea de viticinio en este vídeo te explicaremos cómo se conecta que ya te veo el vídeo y aprende primeramente la fase debe de venir del interruptor termomagnético se atornilla si el interruptor es de 20 amperes los cables son del 12 el interruptor es de 15 amperes todos los cables son del 14 colocamos esos contactos a presión en el chasis como te comentamos esos contactos son la nueva línea de viticinio y traen una manera singular de conectar aquí donde dice n pero donde dice l donde dice l conectamos la línea pero tenemos que hacer un puente para el contacto de abajo como lo estamos observando atornillamos el contacto de arriba posteriormente el de abajo primeramente aflojamos el tornillo para luego introducir el conductor se coloca presión ahora sí atornillamos se ha conectado la fase en l de línea o fase que es lo mismo en los dos contactos ahora seguirá el neutro el neutro es de color blanco y debe de conectarse ahí donde dice n ese es el símbolo así lo identificamos este neutro debe de venir del centro de carga recuerden que éste no se protege pasa directo entonces lo conectamos en el primer contacto este neutro viene de la alimentación posteriormente introducimos ahí tiene otro tornillo para introducir el neutro y que haga contacto y pasarlo hacia el contacto de abajo atornillamos 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 entonces lo introducimos como lo estamos viendo en automático ya los dos contactos están alimentados observen observen se va a bloquear un poco el tornillo para poder introducir el cable en el contacto de arriba se acomoda el conductor y posteriormente después de esto lo que vamos a hacer es atornillar lo que vamos a hacer es atornillar ha quedado el neutro color blanco ahora de la barra de tierra del centro de cargas vamos a a llevar un cable puede ser desnudo puede ser verde este es para la tierra como comúnmente le llamamos que su nombre técnico es conductor de puesta tierra aquí donde tiene un pino esa forma es un símbolo conectamos el neutro perdón la tierra o conductor de puesta tierra y tenemos que hacer el puente del conductor de puesta tierra de un contacto al otro contacto una vez más si el interruptor termo magnético es de 20 amperes todos los cables deben ser del 12 si el interruptor termo magnético es de 15 amperes todos los cables deben ser del 14 recuérdalo muy bien entonces conectamos el primer contacto hacemos la unión entre los dos cables y luego lo pasamos al segundo contacto esta nueva línea de viticinio se llama modus puro no es tan complicado pero es importante saber cómo se conecta por eso aquí se está mostrando a través de un vídeo atornillamos observen verificamos que la fase sea el cable negro y comprobamos ya subimos el interruptor y comprobamos funciona el contacto de arriba y el contacto de abajo así conectamos los contactos modus puro para que lo tomes muy en cuenta a la hora de certificación eléctrica ha quedado la práctica no 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 no